Hola amigos y hoy en su programa Cocinando con Tía Florita les vamos a preparar un repollo con manzana delicioso. Este repollo es de origen alemán y yo lo aprendí a hacer y mi familia y me encantaría que ustedes tuvieran la receta porque es muy rápido, muy práctico y es para acompañar carnes o... ahora lo van a ver. Aquí tenemos una tacita de agua pero se nos ha ido evaporando un poquito, vamos a ponerle un poquito más y cuando esté hirviendo le vamos a poner el repollo morado en tiritas, son 8 tazas de repollo morado, aquí las tenemos y ya cuando esté hirviendo esa agua que ya está hirviendo aquí, le vamos a poner las 8 tazas de repollo morado. Las vamos a revolver y las vamos a dejar 15 minutos hirviendo para que se cristalicen un poco, luego que así las revolvemos las vamos a tapar y de vez en cuando le damos una vueltita pero son 15 minutos que tenemos que dejarlas que se cocinen casi al vapor, ponemos la tapa y nos esperamos 15 minutos, ahorita estoy de regreso, bueno ya tiene los 15 minutos vean como ya está más cocinado y ahora vamos a ponerle aquí media taza de vinagre media taza de vino que puede ser vino tinto o vino blanco, el que tenga una taza de azúcar moreno le vamos a poner una cucharada de mantequilla media cucharadita una cucharadita, mejor una cucharadita de sal y jamaica este es el, muy importante que le pongan este cuarto cucharadita de de sabor de jamaica ahora lo vamos a dejar conservarse unos minutos con las manzanas que las tenemos y aquí tres manzanas rojas, no le pongan la manzana amarilla porque lo bonito es que sea todo todo moradito, si le ponen la manzana verde si cuesta mucho que se absorbe el calor, el color entonces aquí le ponemos las manzanas taza de az y le bajamos el calor y las dejamos hasta que se haga como, no como una compota sino como un van a ver ustedes cuando van bajando el volumen y se va haciendo una sola como no mermelada tampoco porque no es una mermelada es que se va juntando todo y va tomando el mismo el mismo tono pero el sabor es delicioso yo se los recomiendo vamos a dejarlo aquí tapadito bajo calor y ahorita estamos enseñándoles y dándoles el tiempo exacto que lo van a tener ustedes tapado y de vez en cuando dándole una eh vueltita como lo estoy haciendo yo ahora y lo vuelven a tapar así las tres veces lo revuelven pero a fueguito, a fueguito moderado verdad bueno tia Florita y concluimos la cita de hoy, que lindos dientes le quedaron ay muchas gracias doctora Carolina, mucho gusto con mucho gusto, doctora Telma hola tia Florita, que tal, como estas? hola doctora Telma, como estas? cuénteme, como le fue? bueno, yo estoy muy pero muy contenta con el trabajo, con la atención y el servicio que recibí en Prisma Dental y te cuento que lo voy a recomendar muchísimo por el cuidado que tiene que tener el adulto mayor en sus dientes tiene que tener mucho cuidado igual que tia Florita agradecemos a toda la gente que se preocupa por el adulto mayor y por atender a sus padres por darles calidad de vida aquí en Prisma Dental hacemos todos los tratamientos dentales que sean necesarios para el adulto mayor nos encantan los atendemos con muchísimo cariño y damos calidad de servicio nuestro teléfono 2291-5151 estamos ubicados en el boulevard de Romoser y puede contactarnos por cualquier consulta en redes sociales también pero aquí ya tiene los 15 minutos eran 15 minutos antes y 15 minutos ahora fíjense que ha soltado muchísimo caldo entonces vamos a hacer un capito aquí vamos a subir el calor lo teníamos bajito y lo vamos a poner a dejar hervir aquí y vamos a mezclar en unas como un cuarto de taza de agua dos cucharadas de fécula de maíz o sea maicena y con esto vamos a espesar ese caldito que han soltado las manzanas y el repollo porque ese caldito está delicioso donde esto hierva va a espesar y lo vamos a hacer es que es muy delicioso fíjense que ya está espesando vean como está espesando y entonces ahora sí lo vamos a cuando hierve bien ahora sí lo vamos a revolver todo y lo dejamos que se espese que evapore un poquito más para que no quede líquido sino que lo que quede es es una salsita espesa esto se hace en como les dije en 15 minutos antes 15 minutos después y estos minutos que estamos ocupando ahora para que se complementen los sabores y ahora les voy a contar mientras esto termina de concentrarse la historia de esta receta esta receta se comprecia el inicio de una receta alemana ellos los alemanes lo usan para acompañar carnes más que todo pollo cerdo y eso se hacía mucho en mi casa que nosotros tenemos yo tengo un abuelito alemán soy sobrado rote el rote es el alemán y él le gustaban muchísimo ciertas recetas que la abuelita le hacía les advierto una cosa también tenía otro abuelito que era sobrado que era español y la otra abuelita también tenía que estarlo chineando porque si se usaba antes que las personas las esposas chinearan a los maridos con sus recetas favoritas así es que yo me acostumbré a ver a mis abuelas haciendo las recetas con las que chineaban a sus maridos esta es una receta que es deliciosa alguien me contó que también se variaban las mas no lo he hecho las manzanas por ciruelas entonces imagínense que digo yo que tiene que ser ciruela fresca si ya sin la semilla lógicamente pero bueno yo garantizo esta porque esta es la que yo conozco pero se las voy a pasar ahora para que ustedes vean la belleza no solo lo decorativa que es lo decorativo que es este plato sino el lo delicioso que sabe acompañar una carne con esta con este otro plato de de pollo morado con manzana bueno y aquí estamos finalizando presentándoles ya nuestro plato de familia que quise pasarles hoy con este plato de familia y aquí estamos y aquí estamos